En Dando Candela, muchos famosos nos aman. Y te ha quedado como nueva, gracias a Dios. Si quieres verla, podemos ir al baño. Otros, no siempre. La cortesía en una figura pública deja mucho que decir. Pero si piensas que nos afecta, la respuesta es simple. No, no, señora. Solo queremos que goces con nosotros. Dando Candela, el campeón peso pesado de las 5 y 55. Dunes a viernes por Telemundo, tu canal siempre. Para que usted bien esté al tanto. Gracias.